Esa chaparrita me está volviendo loco No pierdo las esperanzas de tenerla entre mis brazos Aunque a muchos les moleste, no me importa Tú vas a ser mía, aunque tenga que matar Chaparrita, todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer, de amor, también de placer Él lo merece Pompasete un munguía Dígame cómo le hago Y échale nobleza Sé que tus padres se oponen a lo nuestro Y dejarte de quererte Chaparrita Solo muerto Más les vale Que me acepten Por la buena No voy a ceder Tú serás mi mujer Cueste lo que cueste Chaparrita Todas las noches de sueño Quiero amarte Y por siempre ser tu dueño Besar tu boca Acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer, de amor, también de placer Te lo mereces Música 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 Música